Adamari López y Chiqui Baby están de show. Las carismáticas presentadoras, quienes fueron compañeras del trabajo en el programa matutino de hoy día Telemundo, vuelven a compartir estudio y lo hacen con un proyecto muy especial. Su propio show, Ada y Chiqui de show. Se trata de un espacio que combina conversaciones sinceras entre amigas con momentos de pura diversión y en el que las dos conductoras ofrecerían una mirada fresca y realista a temas que nos interesan a todos. Su gran estreno es el primero de febrero. Hablamos con ella sobre esta nueva aventura profesional que emprenden juntas y que no puede tenerlas más emocionadas y felices. Adamari y Chiqui Baby, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten con este nuevo bebé? Dice Adamari, felices y emocionadas, porque finalmente ya todo el mundo conoce que Ada y Chiqui están de show. Y dice Chiqui Baby, la verdad es que teníamos muchas ganas de hacer algo juntas, de poder crear algo para el público que nos sigue. Y como somos tan diferentes, creíamos que hacer un show juntas no estábamos específicamente claras de qué hacer. Pero cuando supimos del monstruo que es Mundo Digital, dijimos, ¿por qué no nos aventamos al mundo de YouTube? Y entonces quisimos hacer este show, en donde hablamos de todas las cosas que nos pasan, como si estuviéramos en la casa de cualquiera de las dos. Una de las cosas que creo que hace padre este show es que somos muy diferentes. Venimos de dos mundos diferentes y tenemos carreras diferentes. Lo hicimos en YouTube porque podemos hablar un poquito más. En la radio tengo dos minutos para hablar por tema. En la televisión también nos tienen corriendo todo el tiempo. Acá estamos más relajadas y creo que eso se nota. Acá estamos más relajadas y creo que eso se nota.